Estamos ubicados en la colonia Aztlán del municipio de Tonalá. Aquí se vive un serio problema debido a una serie de invasiones, además de varias falsificaciones que se cometieron para despojar a un particular, escuche usted, de 80 hectáreas. Aquí a un lado de nosotros podemos apreciar una construcción de la constructora de la empresa Grupo San Carlos. Ellos deliberadamente y de manera arbitraria empezaron a levantar estas fincas. Se habla de más de 600 casas que irregularmente han sido construidas. Claro, sin la autorización del dueño, pero no es todo. Sino que además de esta parte que tenemos por acá, vamos a ver a nuestro compañero Ben Jones, aquí limita Tonalá con Tlaquepaque. Y justo aquí hay otro serio problema, y es que ambos municipios, tanto Tonalá como Tlaquepaque, han abonado a que cada vez el caso sea más difícil de resolver. Y como puede usted observar, aquí siguen construyendo, repito, de manera arbitraria e ilegal. Pues que me paguen, que me paguen si no, pues damos otro paso. No tiene ningún papel mío. ¿Usted sí cuenta con una escritura que lo hace propietario de toda la extensión de terreno? Sí, yo tengo todo. Por cada terreno tengo uno. ¿Hace cuántos años usted adquirió estos bienes? Uf, yo desde el 73 más o menos. Funcionarios del gobierno estatal y del municipio de Tonalá son los implicados en el despojo de más de 80 hectáreas de terreno en la colonia Ciudad Aztlán, en perjuicio de Antonio Cerda, una persona que tras ser secuestrado tuvo que huir y se le declaró muerto para ser despojado de sus bienes. Hay un polígono que era propiedad de Don Toño que les vendió a todas las personas que lo apoyan y que lo reconocen como dueño. Te hablo del otro 70%, porque ese 70% incluyen lo que es la inmobiliaria Capomo que pertenece a Grupo San Carlos, el señor Irineo Ortiz y unas sesiones de propiedad ilícitas ante el municipio de Tonalá. Que nunca nos muestran firmas, solamente dicen que el señor... ¿Cuál las hizo a esas sesiones? El señor Marcos Arana, en su momento. Existen escrituras privadas donde supuestamente Don Toño dona al ayuntamiento que obviamente él nunca acudió a una notaría, ni mucho menos, y que nosotros pedimos documentos al ayuntamiento y nos dicen por transparencia, por catastro, o por obras públicas, que nuestras solicitudes son improcedentes. Que son... Es información reservada. ¿Hablaron con el anterior presidente, con Juan Antonio Mateos? Sí. ¿Hablaron con Jorge Arana? De hecho, el señor Jorge Arana, desde que asumió la presidencia municipal, pedimos una audiencia con él y nos dijo su secretario particular que tenía tiempo como hasta cuatro meses. Dentro de los funcionarios y exfuncionarios que se mencionan en los casos, destacó el expresidente tonalteca, Marcos Arana, el notario número uno de Chapala, también. Al momento, se tramitan juicios de amparo ante el tribunal administrativo para que se eche por tierra el otorgamiento de cuentas catastrales entregadas ilegalmente por personal de catastro en el ayuntamiento tonalteca. Pero en tanto se resuelve el caso, los compradores de buena fe siguen sufriendo las consecuencias. Yo lo que quiero nada más son mis escrituras, porque tengo muchos años ya de vivir aquí en la colonia y estoy segura que Antonio Cerda Fuentes es el propietario de la parte donde yo vivo y la parte de enfrente que es el Hawái. Oiga, y cuando usted ha tratado de arreglar sus escrituras, ¿qué ha pasado? Me las ha negado, porque no había encontrado a don Antonio, pero ya ahora que lo encontré, ya él supuestamente me las va a firmar si se arreglan las cosas, ¿verdad? Porque cuando yo estaba, yo compré mi terreno, entonces él me dijo en cuanto termine usted de pagar, yo le voy a entregar a usted mi firma para sus escrituras y se me perdió, ya nunca lo volví a ver, hasta que ya lo volví a encontrar y ya simplemente aquí en la presidencia municipal de aquí de Tonalá me dijeron que todo estaba muy bien cuando yo saqué mis papeles para hacer mi finca. Bueno, el problema es que pues aquí desde que compramos nosotros pues hemos querido que se nos arreglen nuestros predios, que se regularice, que todo esté en orden, pero pues pagamos predial, casi la mayor parte de gente pagamos predial, pero pues ahora pues que creo, nos dijeron que la cuenta del predial que no es así, que tenemos que pagar una cuenta aparte, porque lo que tenemos pagando son derechos posesorios, pero pues nuestro documento dice pago predial, impuesto predial, dice. Muchos de los que hace más de 30 años compraron de buena fe un terreno a don Antonio Cerda, ahora se ven imposibilitados a escriturar sus propiedades, pues debido al juicio que se sigue por el faude dentro del ayuntamiento tonalteca, no se les puede otorgar un título de propiedad. Por el momento, lo que urge a los ciudadanos es que llegue la justicia, que se reconozca legalmente a don Antonio como el legítimo dueño de los predios, que se le den sus escrituras y que se castigue a los que, abusando de su poder, quisieron engordar sus carteras, tratando de pasar incluso por encima de decenas de familias tonaltecas.